Aún le emociona a Luis Suárez aquella imagen en Valladolid, cuando se proclamó campeón de liga con el Atlético de Madrid y conversó por videollamada con su familia desde el césped del Nuevo Zorrilla. Hasta el día de hoy me emociona porque ellos vivieron conmigo toda la situación que yo viví, de momento muy complicado y creo que ellos estaban ahí sufriendo y para mí era especial querer demostrar que uno seguía valiendo. Había pasado momentos muy complicados cuando el Barcelona prescindió de él, entonces surgió el desafío del equipo colchonero. Simeone, su entrenador, le transmitió que era un león herido que debía sacar esa garra y lo hizo. Fue un factor diferencial para que el Atlético se proclamara campeón liguero y esto le ha valido al uruguayo para recibir este jueves el trofeo F al mejor jugador iberoamericano de la Liga Española la pasada temporada. Un premio al esfuerzo y al trabajo, según expresó Gabriela Cañas, presidenta de la Agencia EFE, durante la ceremonia de entrega de ese balón de plata en la sede central en Madrid. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gómez y hoy es viernes 3 de diciembre de 2021. En Curlin, esa especie de petanca sobre hielo, la pareja formada por Ollane Otaegui y Miquel Unanue buscará una clasificación histórica en el preolímpico de dobles mistos que se va a disputar a partir del domingo en Países Bajos. Quieren una de las dos plazas que quedan para los Juegos de Invierno de Pekín, algo que nunca ha logrado hasta ahora el deporte español. En fútbol, la última jornada de la primera ronda de la Copa del Rey deparó la sufrida victoria por penaltis del Rayo Vallecano en Guijuelo, las goleadas del Valencia, Levante y Osasuna y el estreno con triunfo de Francisco al frente del Elche. Todos los primeras se clasificaron y todos los segundas, salvo Lobiedo, también estarán en el sorteo de la siguiente ronda. La jornada 16 de la Liga la abren este viernes Granada y Alavés. Los partidos más destacados se jugarán el sábado. Real Sociedad-Real Madrid, Atlético de Madrid-Mallorca, Sevilla-Villarreal y Barcelona-Betis. El presidente del Barça, Joan Laporta, está convencido de que Dembélé puede ser un jugador importante si finalmente acepta la oferta de renovación del conjunto azulgrana. Pienso que puede ser un jugador de referencia si finalmente conseguimos que continúe. En el Mundial Femenino de Balonmano, España jugará este sábado ante China su segundo partido del Grupo H, en el que Austria ganó este jueves al Combinado Asiático por 38 a 27. En la jornada 13 de la Euroliga de Baloncesto, este jueves, Talguiris 72, Baskonia 68 y Real Madrid 72, Maccabi 70. Este viernes se disputará el encuentro a Nadol Uefes-Barcelona y además, Margasol debutará con el Girona en el duelo de la Liga Leoporo contra el Huesca. El Comité Olímpico Internacional ha mantenido una segunda videoconferencia con la tenista china Shui Pen. Le ha ofrecido apoyo a cualquier nivel y ha concertado un encuentro personal para el mes de enero. El organismo olímpico reconfirma en un comunicado que la deportista está aparentemente en buen estado. Por otro lado, la Asociación de Tenis de China expresaba su indignación tras la decisión de la Guita de suspender los torneos en ese país por la incertidumbre sobre Pen. Y en la Copa Davis, Rusia será el rival de Alemania en las semifinales. Ganó a Suecia por 2-1. La otra semifinal, recordamos, la jugarán Croacia y Serbia. Y en Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton intentará salvar este fin de semana en la debutante Arabia Saudí la primera bola de título que dispondrá Max Verstappen. A falta de dos carreras, el neerlandés de Red Bull lidera el Mundial con ocho puntos de ventaja sobre el británico de Mercedes. Mientras, la organización Human Rights Watch afirmó que el gobierno saudí está utilizando este gran premio para lavar su imagen y encubrir los abusos de derechos humanos en el reino. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. ¡Hasta mañana! A por el título, un podcast de la Agencia F.